Este sábado, sin lugar a dudas, 100 días de gobierno para cada uno de los jefes delegacionales, pero en el caso de Carlos Estrada Meraz, jefe delegacional en Instacalco, representa una rendición de cuentas. Ya lo tenemos en la línea y agradecemos mucho al jefe delegacional en Instacalco, Carlos Estrada Meraz, el que nos tome la llamada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Saludos a ti, a todo tu auditorio y siempre atentos para poder estar comunicando tantas acciones como aclarando las dudas y las preguntas y las inquietudes de los ciudadanos que se expresan a través de los medios de comunicación. Mira, Carlos, lo inmediato, la gente de Instacalco nos mandó muchos mensajes por estos medios de redes sociales y lo primero es la preocupación por el agua, ¿no? Muchos dicen que hasta ahorita, a pesar de que el sábado empezó a regresar el agua a la Ciudad de México, no les llega. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? No, pues que estamos viviendo una situación que no se había vivido en muchos años. Las obras de mantenimiento del sistema Cuchamala fueron grandes, prácticamente... Reparación mayor, ¿no? Reparación mayor, pero además de eso, tenemos un gran problema de que Instacalco es de los últimos destinos de abastecimiento del sistema Cuchamala. Entonces, tenemos un problema recurrente. Sin embargo, ha habido una acción coordinada muy estrecha con el sistema de aguas de la Ciudad de México. La propia delegación dispuso de un recurso importante para poder hacer frente a esta contingencia. Y además, lo hicimos con mucha transparencia y con el acompañamiento de la Contraloría General del Distrito Federal y la Comisión de Derechos Humanos para garantizar que el vital líquido y que los servicios que ofrecimos, tanto SACMEX como la delegación Instacalco, llegara a la gente de manera transparente. Como se requiere. Oye, ¿sientes que para fin de semana ya esté restablecido completamente? Va a estar restablecido, yo estoy convencido. Ya en algunas colonas ya ha empezado a fluir. Sin embargo, hay que esperar, no es menor el que empiece a... Sí, porque se tienen que llenar los 13 tanques del Distrito Federal primero y después... Así ya luego a distribuir... Oye, Carlos Estrada, verás, ¿cómo te ha ido en estos 100 días de gobierno? ¿Qué has logrado y cuáles han sido los retos a los que te has enfrentado? Fíjate que me siento muy contento, no quiero con esto decir que no hemos tenido que enfrentar problemas y retos, pero lo hemos hecho con mucha actitud y sobre todo con un equipo que ha tenido una actitud muy solidaria, un equipo que ha tenido una actitud muy comprometida con los ciudadanos, con los vecinos. Como sabes, pues nuestra delegación es una delegación muy compleja, es una delegación que tiene la más alta densidad poblacional del Distrito Federal. Te quiero nada más dar un dato. El promedio de habitantes por kilómetro cuadrado en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, perdón, ya en la Ciudad de México, es de 5.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Y sucede que en Ixtacalco el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado es de 16.000. Es decir, has de ubicar los retos y la problemática que tenemos que enfrentar. Pero nos hemos convencido de que nuestra labor y la transparencia con la que actuamos siempre va a estar reconocida y no nada más reconocida, sino va a estar expresada en acciones concretas para la comunidad y los ciudadanos de Ixtacalco. Recuerdo que cuando estabas en campaña buscando ser jefe delegacional, nos comentabas que ibas a buscar el que se retribuyeran, que se le devolvieran a los jefes delegacionales muchas de las facultades que se le han retirado. ¿En qué proceso vas ahí? Porque sin lugar a dudas no tienen el mando, por ejemplo, de las policías, ni para definir las zonas en las que los tienen que apoyar, ¿no? Bueno, no puedo decirte otra cosa más que celebrar el hecho de que se haya promulgado la reforma política, que fue un gran logro de las fuerzas democráticas de la ciudad, del PRD, así lo digo abierto abierno, Miguel Ángel Mancera, a quien le mando un saludo fraterno, y que a partir del constituyente y de la nueva constitución, las delegaciones van a tener facultades, vamos a tener ya las características y las facultades que tienen todos los estados y las delegaciones van a hacer el símil de las alcaldías, y esto nos va a ayudar mucho, sobre todo para el ejercicio presupuestal, y también para poder tener la posibilidad de hacer gestiones múltiples que antes, por la propia condición que guardaba el estatus como Distrito Federal, no se tenían y hoy como Ciudad de México la vamos a tener. Y es una cosa que aplaudo y que seguramente todas las delegaciones van a poder disfrutar, y sobre todo los ciudadanos. Y ojalá que esto dé oportunidad de servir y servir mejor a los ciudadanos, sobre todo los que viven en tu delegación. Se nos va el tiempo volando, a mí me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo para que ahondemos en los temas de seguridad, trabajo, educación en tu delegación, si me lo permites. Con todo gusto, amigo, yo estoy ahí dispuesto, nos ponemos de acuerdo, les haré llegar la invitación en tiempo y forma en estos días, si es posible que nos acompañen al informe. Hasta sin invitación, vamos. Eso, muy bien, muy bien, y van a ser bienvenidos. Gracias. Y como siempre, mi administración y tu servidor siempre va a estar con la disposición a recibir todo tipo de comentarios, críticas, precisiones, y poder enfrentar las cosas como se presentan, con mucha transparencia y sobre todo con mucha responsabilidad, amigo. Siempre con el punto crítico. Muchísimas gracias, Carlos Estrada. Amigo, te mando muchos abrazos y felicitar a todo tu auditorio. Muchísimas gracias.